Seguimos acá en el encuentro, bueno, en este caso con los maestros que nos acompañan que durante todo el año están desarrollando el profesorado online en las distintas materias en el caso, acá estamos con Aonik en Quiroga que es el profesor de biomecánica del movimiento en el tango es una materia interesante, que mejor que lo diga él pero que es una de las materias nuevas, que se sigue investigando el tango y se sigue desarrollando el tango, que no está todo dicho sino que se sigue desarrollando y viendo las formas que tiene el movimiento pero que también tiene lo social así que bienvenido Aonik en el profesorado, como ya lo hemos dicho y a la academia y a Salto también Buenas noches Buenas noches A ver, cuénteme un poquito de la biomecánica Bueno, el trabajo de biomecánica aplicada al tango fue un trabajo de investigación que duró, para mí me duró entre 8 y 9 años porque no había nada escrito lo que hay de biomecánica está para educación física para la física en sí para la arquitectura y para la danza clásica nada de todo esto nos servía a nosotros en el tango como baile social y popular entonces fue tratar de entenderlo primero y poder empezar a transpolar y llevarlo al mundo del tango un proceso que llevó muchos años pero que nos garantiza desde el arranque tener un trabajo orgánico cuantos más nos acercamos al orgánico empieza a ser más sencillo y nos acerca cada vez más a la posibilidad de la interpretación el trabajo fundamental de un bailarín es la interpretación sentir la música y a partir de eso expresar algo para que esto suceda mi cuerpo no puede ser un impedimento mientras yo piense en que me tengo que parar en que me estoy cayendo, en que me estoy haciendo todo esto me saca del lugar de concentración que necesito para que fluya la interpretación bueno, la biomecánica nos acerca a esto a todo el trabajo, a todos los procesos naturales mecánicos, naturales que nos acercan a poder hacerlo desde un lugar relajado cómodo, orgánico y que nos permita así llegar mucho más rápido al trabajo interpretativo por ejemplo, vos me hablaste de gimnasia me hablaste de ballet es tratar de manejar el cuerpo bailando tango exactamente, es eso es entender el porqué de los procesos en el tango siempre aprendimos el proceso en sí o sea, la figura te decían, bueno, ahora caminá y caminá así y el porqué no venía muy explicado y hace el ocho y hace el giro y hace esta secuencia y hace esta otra y los nombres de los movimientos la biomecánica lo que hace es encontrar el porqué y el cómo de cada uno de esos procesos o sea, llegamos a un lugar de conciencia corporal propia y del otro y del trabajo que hacemos juntos que nos acerca a un trabajo mucho más relajado mucho más se hace más interesante porque aparte lo empezamos a poder conectar con otras cosas de nuestra vida entonces entender el porqué de las cosas es fundamental en cualquier otro ámbito es como los chefs aprender a manejar los cuchillos aprender a manejar los tiempos de cocción bueno, esto es lo que la biomecánica sirve para el tango aprender el cómo y el porqué porque uno se pone a analizar y vos decís bueno, hacemos el ocho pero lo interpretamos de otra manera lo empezamos a interpretar ¿qué es esto? cuando el ocho deja de ser un problema mecánico, físico empieza a ser un trabajo interpretativo entonces ahí entra el mundo de lo sensorial de lo emocional de qué siento con esta música cómo quiero frasearlo hoy dio Maxi Agüero una clase espectacular de música donde hablaba de esto de los cantantes, ¿no? también y cómo el cantante frasea usa el tiempo para elegir cómo interpretar algo bueno, en el tango a eso me sirve la biomecánica cuando entiendo que el ocho es un proceso que se desarrolla y me es cómodo me es orgánico puedo empezar a manipularlo para que interprete algo ese es el trabajo de la biomecánica porque uno se pone te escucha y por ejemplo y el tango que es tan pasional por ejemplo uno lo interpreta de otra manera pero se puede llegar a mejorar todavía esto sí, absolutamente absolutamente lo pasional lo emocional que tiene el tango en los últimos años y hablo quizás de los últimos 20 años o 30 años desde que arrancó de nuevo el boom fue pasando por varios momentos en los últimos años pasa por un momento de mucho trabajo técnico de mucho trabajo corporal de mucho trabajo físico poco trabajo emocional y tiene que ver con que muchas de las figuras o de los movimientos están más buscados desde la fuerza o desde lo estético que desde lo orgánico la biomecánica nos lleva de nuevo a otro lugar a que sea como para mis abuelos que bailaban sin técnica pero no sin técnica pero con una profunda conciencia corporal ahora lo que la biomecánica te garantiza es que no sean solo los dotados naturalmente en poder llegar a ese nivel de excelencia sino que cualquier persona que intenta bailar tango sea o no talentoso naturalmente pueda hacerlo de una forma cómoda y que entonces sí pueda sacar su emoción a relucir al momento de bailar claro porque si vamos a lo que vos me decías la gente de antes bailaba el tango porque lo bailaba como hoy bailan los chicos regatón o bailan cualquier entonces esa gente todavía puede interpretar el tango también de otra manera sí muchos de ellos sí muchos de ellos sí de hecho me pasa con mucha gente abuelos o gente de la tercera edad que cuando empiezan a encontrar y a sentirse como más cómodos empiezan a encontrar cositas empiezan a salir esos yeites tangueros de cosas que vivieron toda la vida y que de repente el cuerpo no se los permitía hacer porque medio que trastabillaban o se caían bueno cuando se empiezan a enderezar cuando empiezan a entender el cómo les empiezan a salir de nuevo estas cositas que tienen que ver con sus vivencias ahí es donde empieza a sentirse de otra manera el tango biomecánico exacto Juan bueno excelente parte claro por supuesto muchas gracias por favor gracias a ustedes gracias por difundir el tango es algo que en Argentina no sucede muy seguido entonces cada vez que lo hacen es realmente importante y justo agradecerlo porque nos ayuda a seguir difundiendo algo tan propio algo tan nuestro que es el tango me parece que es hora de volver a la empanada y al vino y al tango y al folclore y dejemos la hamburguesa y la birra para otro lado está bien gracias a ustedes por estar siempre chau